La Tierra se está calentando, debido a la quema de combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas natural, llenando la atmósfera con gases que atrapan el calor, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, a niveles que los humanos nunca antes han visto. Mientras el mundo se debate sobre cuánto calentamiento puede soportar el planeta, un grado y medio Celsius, dos grados Celsius, la crisis climática aumenta. Los problemas son que el mundo se está volviendo demasiado caliente para la presente distribución de la gente, la agricultura, el bienestar humano y los intereses humanos y se está poniendo peor. Pero es algo más que nuestras emisiones que calientan el globo. Algo más sucede aquí. Las temperaturas elevadas están poniendo en marcha los mecanismos naturales de calentamiento de la Tierra, que luego se nutren de ellos mismos. George Woodwell, un reconocido científico y un defensor del movimiento ecologista, ha dado la alarma acerca de esto durante los últimos 50 años. En un artículo de la revista Scientific American de 1989, escribió sobre el calentamiento causado por la actividad humana. Es rápido ahora y podría volverse más rápido como resultado del mismo calentamiento. 30 años después, la activista ambiental Greta Thunberg repitió su advertencia, llamándolo reacciones en cadena irreversibles. La idea popular de qué reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años solo nos da un 50% de probabilidad de permanecer por debajo del grado y medio, y del riesgo de provocar una cadena de reacciones irreversible. Más allá del control humano, un 50% podría ser aceptable para ti, pero esas cifras no incluyen los puntos de inflexión, la mayor parte de los ciclos de retroalimentación, el calentamiento adicional oculto causado por la tóxica contaminación del aire o los aspectos de equidad y justicia climática. ¿Qué son exactamente las reacciones en cadena irreversibles a las que los científicos se refieren como ciclos de retroalimentación? Una retroalimentación con la que todos están familiarizados es una retroalimentación auditiva donde si pones un micrófono demasiado cerca del altavoz, se produce este chirrido terrible y muy agudo. Y eso sucede porque el sonido sale del altavoz y regresa hacia el micrófono. Eso se llama una retroalimentación positiva porque amplifica el ciclo. En lugar de la guitarra, las emisiones de los combustibles fósiles son la entrada que agrega gases que atrapan el calor a la atmósfera, elevando la temperatura de la Tierra y poniendo en marcha ciclos de calentamiento que se perpetúan a sí mismos. El calentamiento como resultado del calentamiento mismo. Ese ruido chirriante que crece siempre es una buena analogía del daño que los ciclos de retroalimentación causados por el hombre están infligiendo al planeta. Los científicos han identificado docenas de ciclos de retroalimentación que ya están en marcha. Es imperativo que los comprendamos si es que vamos a resolver la crisis climática. Conforme el clima se calienta, los bosques, que alguna vez fueron limpiadores de carbono, lo liberan hacia la atmósfera, como dióxido de carbono o CO2. El suelo congelado en el hemisferio norte se derrite y emite CO2 y metano. Estos son los tipos de ciclo de retroalimentación que llevan a más calentamiento, provocando la liberación de incluso más gases que atrapan el calor y elevando la temperatura aún más. En esta serie destacaremos cuatro de los mayores ciclos de retroalimentación que tienen un impacto climático. El derretimiento del hielo del mar en el océano ártico. El incremento de sequías e incendios en los bosques del mundo. La descomposición de materia orgánica por el descongelamiento del permahielo en el hemisferio norte y las alteraciones de la corriente de chorro y de nuestro clima global. Cada uno de ellos amplifica el calentamiento y combinados se están saliendo de control. Si actuamos ahora, podríamos desacelerarlos, detenerlos o incluso revertirlos antes que sea demasiado tarde. Si no, el planeta alcanzará un punto de inflexión donde perderemos al mundo como lo conocemos. ¿Y cómo se ve ese punto de inflexión? Un ejemplo simple sería ir empujando una bola hacia arriba en una colina. En algún momento alcanzarás la cima de la colina y descenderá por el otro lado. Hay otras cosas así en el sistema climático, donde es realmente difícil recuperarse una vez que baja por el otro lado y está entonces en un nuevo valle. Con más de 7.500 millones de personas en la Tierra, un cambio así de grande implicaría una catástrofe. Los humanos están muy acostumbrados al mundo que conocemos. La radiación del sol atraviesa los gases de la atmósfera, principalmente el oxígeno y el nitrógeno, en su camino a la superficie terrestre. Parte de la radiación es absorbida por el planeta y el resto rebota de regreso hacia el espacio, debido a un pequeño porcentaje de gases como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua y otros que atrapan el calor y calientan la atmósfera. Estos gases invernaderos que atrapan el calor representan menos del 1% de la atmósfera total, pero son esenciales para regular la temperatura. Sin ellos, nos congelaríamos. Pero si fueran demasiados, sobrecalentarían el planeta. Ambas cosas son posibles y han ocurrido en el pasado geológico de la Tierra. Así que el tipo de cosas que le quitan el sueño a los científicos del clima por la noche son aquellas que conocen bien, gracias a los registros geológicos que muestran que el clima es capaz de cambios muy abruptos. Hay retroalimentaciones operando en el sistema climático que podrían salirse de control temporalmente, por así decirlo, y llevar el clima a un estado diferente. No podemos descartar que quizás vamos en camino de un cambio abrupto, así que no entendemos completamente, pero nos preocupamos mucho. Estos cambios radicales incluyen cambios extremos de temperatura. Durante periodos conocidos como la Tierra bola de nieve, ésta se enfrió tanto que el planeta estaba cubierto completamente de nieve y hielo. Esto alternado con climas invernadero, cuando virtualmente el hielo se derretía. Los dinosaurios vivían en los polos, donde los bosques y los pantanos florecían. Estos cambios abruptos fueron causados por complejos procesos globales. Esta es la primera vez que los humanos han sido responsables por un cambio abrupto. Hoy en día, la Tierra estaría naturalmente en una tendencia de enfriamiento, pero debido a la actividad humana, no es así. Sabemos por los registros paleoclimáticos que la Tierra se ha estado enfriando durante cerca de 7.000 años. Nos recuperamos del pico de la última era de hielo, que ocurrió hace 22.000 años aproximadamente, y se ha estado enfriando lentamente, hasta cerca de la época de la revolución industrial. En esta época, los humanos empezaron a emitir vastas cantidades de dióxido de carbono. Desde entonces, el contenido atmosférico de CO2 ha pasado de 280 partes por millón a más de 400 hoy en día, y podríamos aproximarnos a 800 para finales del siglo. De todo el dióxido de carbono que los humanos emiten cada año, los océanos absorben cerca de un cuarto, las plantas absorben otro cuarto, y la otra mitad permanece en la atmósfera, acumulándose con el tiempo y elevando la temperatura de la Tierra. Pero el porcentaje que la naturaleza remueve está disminuyendo cada año, conforme los bosques son destruidos y los océanos se calientan. Los científicos estiman que duplicar el CO2 desde sus niveles preindustriales podría producir un incremento en la temperatura de hasta 4.4 grados Celsius, resultando en la muerte de millones de personas y la pérdida de incontables especies. Es este calentamiento causado por los humanos lo que está provocando ciclos naturales de retroalimentación de la Tierra, y calentando más al planeta. El ganador de la Medalla Nacional de la Ciencia, Warren Washington, un pionero innovador del clima, empezó a crear modelos computacionales en la década de los 60, para predecir el futuro del calentamiento atmosférico y el papel que juegan los ciclos de retroalimentación. La pregunta siempre fue, ¿cómo vemos los mecanismos de retroalimentación funcionando de manera realista? Realmente no sabemos si tenemos la cantidad adecuada de retroalimentación en nuestros modelos, porque son tan complicados en muchos casos que tuvimos que hacer mucha experimentación. Esa experimentación, junto con las observaciones, dio resultado. Debido a este trabajo preliminar, los modelos de hoy han predicho con más precisión lo que estamos viviendo hoy y lo que el futuro depara. Esta clase de investigación es decisiva para comprender las políticas que necesitamos implementar para evitar que el desastre avance. Las políticas climáticas realmente deben estar diseñadas para evitar cruzar los umbrales importantes, evitar cruzar los puntos de inflexión importantes y evitar activar estas importantes retroalimentaciones, porque esencialmente necesitamos hacernos la pregunta, ¿cuánto calentamiento está bien? ¿dos grados está bien? ¿un grado y medio está bien? Realmente no sabemos muy bien la respuesta a eso. Y sin embargo, continuamos agregando más gases atrapadores de calor a la atmósfera, desencadenando reacciones en cadena. Donde estamos ahora es como conducir un auto en una densa niebla. Y sabes que hay un acantilado en algún lugar, pero no sabes dónde. ¿Quieres ir a 90 kilómetros por hora? ¿O deberías ir a 25 kilómetros por hora? Hoy tenemos una opción. Si dejamos de pisar el acelerador, detenemos la deforestación y reforestamos la tierra, podemos revertir los ciclos de retroalimentación y empezar a enfriar el planeta. Y la solución es hacer esa transición de combustibles fósiles hacia una nueva tierra verde. Y realmente se requiere una tierra verde. Me motiva el hecho de que otros países han descarbonizado su sector eléctrico en 10 a 12 años. Así que sé que podemos hacerlo. Y esos países que lo lograron, por cierto, hicieron crecer sus economías rápidamente mientras lo hacían. Pero tenemos que poner los incentivos en su lugar. Incluso con incentivos significantes, tardará un tiempo para que el clima se recupere. Incluso si dejamos de emitir carbono justo ahora, tomará miles de años para que el sistema naturalmente regrese a lo que era antes de que nosotros empezáramos a entrometernos con él. Si continuamos con el mismo ritmo de industrialización como el que tenemos ahora, habremos logrado casi triplicar el contenido del dióxido de carbono de la atmósfera respecto a su volumen preindustrial para finales de siglo. Tenemos la tecnología y el conocimiento para resolver el problema, para detener y revertir los ciclos de retroalimentación. Pero necesitamos líderes que comprendan la urgencia de llevarlo a cabo y una sociedad motivada para pugnar por el cambio. No va a ser fácil. Hemos dejado avanzar el problema demasiado. Aunque eso no quiere decir que no deberíamos hacer todo lo que potencialmente podamos para disminuir nuestras emisiones, porque eso mejorará mucho la situación para nuestros hijos y nietos en el futuro. Los problemas no serán igual de grandes. El calentamiento no será igual de fuerte. La tierra estará bien. Podríamos llevarnos con nosotros, desgraciadamente, muchas diferentes especies. Pero ha habido extinciones catastróficas de especies en el pasado. No es el planeta quien me preocupa, sino nosotros. Cada gran cambio a través de la historia ha provenido de la gente. No tenemos que esperar. Podemos empezar el cambio ahora. Nosotros, la gente, gracias.